Con la finalidad de atender a personas en situación de calle de entre 18 y 35 años, en 2005 surge Código Ayuda, asociación civil presidida por la actriz Gabriela Goldsmith. Somos el siguiente paso de estos chavos. ¿Qué sucede? Las demás organizaciones los sacan de calle, pero hasta ahorita los siguen regresando a calle a los 18 años. Nosotros impedimos que los regresen a calle. Ellos hacen la primera parte y nosotros hacemos la segunda mitad. Vemos que lo que necesitan es una oportunidad de vida para salir adelante y por eso es que queremos que digan adiós a las calles, dándoles un programa en donde ellos pueden ser productivos y salir adelante. No queremos ser un paliativo, sino lo que queremos es que ellos digan verdaderamente adiós a la calle con un proyecto de vida en donde tengan una ilusión. A los 18 años estos chicos no están preparados, o sea, sí les han ayudado en algunas cosas, pero no tienen herramientas poderosas para integrarse a una sociedad que es dura, que es muy competida, que tiene un prejuicio social hacia ellos muy fuerte. Y digo, nadie les va a dar chamba. No tienen un currículum, no tienen la preparación académica competitiva, están en desventaja totalmente. En entrevista para contenido, Coltsmith platicó sobre el inicio del proyecto cuando fue nombrada reina de Tepito, evento en el que conoció a Conchita, lideresa de los colonos del barrio con quien formó un vínculo de trabajo en pro de los niños tepitenses. Fue ella quien le abrió los ojos a la actriz sobre la gente en situación de calle. Es como el dedo de la conciencia que te das cuenta, te revela que hay un mundo al que tú eres totalmente ajeno, que ni siquiera estás consciente de que existe y es en tu mismo país, que probablemente tú estés caminando por la calle y no sabes que hay un submundo en donde pasan cosas que no deberían pasar. Con el apoyo de distintos actores de la sociedad civil en general y de otras organizaciones similares, Código Ayuda se ha encargado de cambiar la mentalidad y ofrecer aspiraciones a los jóvenes en situación de calle. Muchos de estos jóvenes, los que están todavía en la calle y que siguen ahí, hay que acercarse a estos puntos medulares, por ejemplo, el metro Tasqueña, las terminales del metro, los sumideros, los puentes, la terminal del norte, todos esos lugares son lugares estratégicos donde ellos se encuentran, vemos por la torre de Pemex, ¿no? Bueno, es platicar con ellos, ver que ellos quieran verdaderamente cambiar, hacer un giro en su vida porque finalmente no es fácil, ¿no? El vivir en la calle es una situación compleja, pero ellos se sienten arropados o cobijados como una gran hermandad. Entonces, Código lo que hace es platicar con ellos, tratar de ver si ellos quieren salir porque eso es lo primero, que ellos quieran cambiar. El programa que da, da salud, es un modelo que trabajamos fuerte contra las adicciones y es una ludoterapia clínica que se llama Somos Héroes, donde trabajamos con esa parte soñadora que todos tenemos y a partir de ahí detonamos. Luego tenemos educación con el compromiso de carreras técnicas o licenciaturas, capacitación para el autoempleo, certificada no son oficios ni tallercitos, no son talleres, que la siguiente etapa es autoempleo y se vuelven empresas. Y la quinta etapa es vivienda, que son colonias productivas, que en esta ocasión la primera, que es nuestro prototipo de la primera generación, van a ser cinco pymes y 60 viviendas dentro del mismo espacio. Para más información sobre esta asociación civil, puede visitar la página códigoayuda.org.mx o llamar al teléfono 5081-8460. Les agradezco a todas las personas de Código Ayuda por esta oportunidad que me están ofreciendo. A mí Código Ayuda me hizo muy feliz. Si no hubiera sido por Código Ayuda, me hubiera ido. Si no nos apoyamos, no logramos tanto. Alfonso Clara, para que tengas tema. Código Ayuda.